Comentarles que con el total de las actas ya computadas y capturadas, tenemos una diferencia de 1.300 votos. Es prácticamente el 10% de diferencia entre un competidor y el otro. Y queremos agradecer, aprovechar este momento para agradecerles a cada uno de los panistas de San Martín Texmeluca, de Tehuacán, de Cholula, de todos los municipios que hemos ganado y que son la mayoría de los municipios grandes y que además hay algunos poquitos que faltan por entregar ya las actas en el comité estatal, perdón, en los paquetes, pero las actas ya están entregadas, ya están capturadas y en ese sentido hemos ganado ya esta elección, ya tenemos todo, ya no hay forma de revertir el resultado y por lo tanto esto nos obliga a un mucho mayor compromiso con cada uno de los panistas de todo el estado. Gracias.